¡Hola chicos! Seguimos con nuestro videoblog de viajes. ¿A dónde iremos hoy? ¡Dale al play y diviértete con Alex y Lili! ¡Hola Alex! ¡Hola Lili! ¡Bienvenidos a la selva africana! ¡Menudo viaje! Han sido muchas horas, pero por fin estamos aquí. ¿Listos para empezar el safari? Primero tendréis que vestiros como auténticos exploradores. Aquí están vuestros uniformes. Fresquitos, para que no paséis calor. Y los cascos, para protegeros del sol. No nos olvidemos de los prismáticos. Toma Alex, llévalos tú. Y tú Lili te encargarás de la cámara. ¡Ya estamos listos! ¡En marcha! Tenemos que ir con cuidado para no asustar a los animales. ¡Mirad chicos! ¡Es un león! ¡Parece muy fiero, eh! ¡Por algo le llaman el rey de la selva! ¿Quieres sacarle una foto a Lili? ¡Eso es! ¡Enfocamos y... ¡Vaya fotaza Lili! ¡Estás hecha una profesional! ¡Mirad chicos! ¡A lo lejos! ¡Junto a esa charca! ¡He visto algo! Echa un vistazo con los prismáticos, Alex. ¡Ahí está! ¡Es una gacela! ¡Uno de los animales más rápidos de la selva! ¡Y mirad a su lado! ¡Es un elefante! ¡Está cogiendo agua con su trompa! ¡Y así es como se lavan! ¡Mirad qué mono tan gracioso! ¡Te vienes con nosotros! ¡Pues venga! ¡Vámonos! ¡Bonjour, Alex! ¡Bonjour, Lili! ¿Qué os parece París? ¡Os ha encantado, eh! ¡Hemos hecho un montón de cosas! ¿Se las enseñamos al resto? ¡Vamos allá! ¡Mirad! ¡Esta es en el Museo del Louvre! ¡No encontrábamos a Alex porque se había escondido! ¡También montamos en la Gran Noria! ¡A Alex le asustó un poco la altura! ¡Pero Lili se lo pasó genial! ¡Y fuimos a Notre Dame! ¡No vimos a Quasimodo, pero nos gustaron mucho las gárgolas! ¡Mirad! ¡Este vídeo es de cuando aprendimos a hacer croissants! ¿Qué os parece si ahora los hacemos rellenos de queso? ¡Y está lista la primera tanda! ¡Chicos! ¡Tenemos que coger el avión a Londres y se nos hace tarde! ¡Vamos! ¡Welcome to London! ¿Qué queréis hacer primero? ¡Vaya! ¡No llegamos a tiempo para el cambio de guardia en el palacio! ¡Pero se me ocurre una idea! ¿Quién quiere disfrazarse de guardia real? ¡Venga! ¡Lo haremos contigo, Lili! ¡Primero te pondremos esta chaqueta roja tan chula! ¡El pantalón! ¡Y los zapatos! ¡Y lo más divertido! ¡El gorro! ¡No te puedes reír, Lili! ¡La guardia real tiene que estar siempre seria! ¡Alex! ¡Han llegado las vacaciones! ¡La época más divertida del año! ¡Tenemos un montón de tiempo para hacer lo que queramos! ¡Esperad! ¿Qué os parece si hacemos algo mucho más guay? ¡Vámonos de viaje! ¡Podemos ir a cualquier parte del mundo que queráis! ¡Y a vosotros! ¿A dónde os gustaría viajar con Alex y Lili? Mientras nos decidimos, podemos ir haciendo la maleta. ¿Qué os parece? ¡Genial! ¡Pues vamos a ver qué nos llevamos! ¡Es importante no cargar con demasiadas cosas! ¡Pero también no olvidarse de nada necesario! ¡De ropa necesitaremos unas cuantas camisetas! ¡También necesitaremos unos cuantos pantalones! ¡Claro! ¿Qué más, chicos? ¡Bien pensado, Lili! ¡Llevaremos también sudaderas! ¡Nos harán falta por si hace frío! ¿Algo más? ¡Exacto, Alex! ¡El calzado también es importante! ¡Vamos a recorrer un montón de sitios! ¡Y necesitamos que nuestros pies estén cómodos! ¡Vamos a ver qué más necesitamos! ¡Claro! ¡Nos llevaremos un par de gorras y gafas de sol para protegernos del sol! ¡No os olvidéis que es verano y vamos a pasar casi todo el día al sol! ¿Si os ocurre algo más? ¡La tablet! ¡Qué buena idea, Alex! Podemos usarla para hacer un videoblog de nuestro viaje y compartirlo con todo el mundo. ¡Ya veréis qué chulo! ¡Y el cepillo de dientes! ¡Tienes razón, Lili! Aunque estemos de vacaciones, no nos libramos de cepillarnos los dientes. ¡Vale, creo que ya lo tenemos todo! ¡Esperad! ¡Se me olvidaba que necesitaréis vuestros pasaportes! Son unos carnets que sirven para identificaros en cualquier país al que vayáis. ¡A ver, sonreír! ¡Sí! 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 Que vayáis a un sitio, os lo marcarán con un sello muy molón! ¡Ya lo tenemos todo listo! Así que, ¡vámonos de viaje! ¡Hola, Lili! ¡Hola, Alex! ¿Habéis pensado alguna vez que os gustaría ser de mayores? ¡Os he cogido por sorpresa, eh! ¡Es que hoy vamos a jugar a las profesiones! Tenemos una ruleta con cuatro trabajos muy molones. Astronauta, policía, pilota de carreras y científico. ¡A ver cuál nos toca! ¿Y a vosotros qué os gustaría ser de mayores? ¡Contándoslo en los comentarios! ¡Guau, qué chulada! ¡Nos ha tocado ser astronautas! ¿Estáis listos para ponernos los trajes y salir al espacio? ¡Preparados para el despegue! ¡Bienvenido, comandante Alex! ¡Te ha tocado pilotar la nave! Lo primero que necesitas es el traje de protección. Todos los astronautas llevan uno. Y también tienes que ponerte las botas, claro. No vas a andar descalzo por la nave. ¡Anda! ¡Casi se nos olvidan los guantes! También son importantes. Y por último... ¡Tu mapa estelar! Una guía de todos los planetas, para que no nos perdamos en el espacio. ¡Vamos con tu copiloto! Capitana Lily, usted será la exploradora de nuestra misión. Igual que Alex, tenemos que ponerte el traje. También los guantes. Y las botas. Es importante que estés protegida si vas a salir al espacio. ¿Sabías que allá no hay aire? Pero no te preocupes, porque podrás respirar gracias a esta mochila espacial. Tiene unas bombonas de oxígeno que van conectadas a este casco. ¿Ves? El casco va cerrado con el traje. Y así, no se escapa al aire. ¡Ya estamos listos para salir al espacio! ¡Qué pasada, chicos! ¡Estamos en el espacio! ¡Vosotros sí tenéis hambre, eh! ¡Vale, pues vamos allá! ¡Oh, pero un momento! ¿Dónde está la ruleta? ¡Ah, que queréis pizza! Bueno, venga, por esta vez os dejo escoger a vosotros. ¡Manos a la obra, a la cocina! ¿Sabéis que la pizza es una de las comidas más ricas y variadas? Se puede echar casi cualquier cosa en una pizza. Vamos a ver qué tenemos en la nevera. Vale, chicos, ¿qué es lo primerísimo que necesitamos para preparar cualquier pizza? Creo que vas muy rápido, Alex. ¿Dónde vamos a echar el tomate? ¿Encima del plato? Claro, Lily, necesitamos una masa de pizza que sirva de base. ¡Genial! Ahora sí, Alex, el primer paso es echar el tomate. Hay que extenderlo bien para que cubra toda la masa hasta los bordes. Y ahora el otro ingrediente básico. ¡Muy bien, Alex! Lo has cogido muy rápido. Y ahora vamos a escoger los otros ingredientes. Tranquilos, uno por uno. A ver, Lily, ¿qué te gustaría echarle? ¡Mmm, champiñones, qué rico! ¡Buena idea! Y a ti, Alex, ¿qué te gustaría echarle? ¿Estás seguro, Alex? No a todo el mundo le gusta la piña en la pizza. No pasa nada. Y si la echamos solo en una de las mitades de la pizza, así al que no le guste puede comer de la otra. Vale, y para acabar, ¿se os ocurre algún ingrediente más que podamos echarle? ¡Muy bien, Lily! El maíz es muy fresco y combina bien con la pizza. Y ahora, la parte más difícil, esperar a que se cocine en el horno. ¡Paciencia, chicos! ¡Merecerá la pena! ¡Bien! ¡Ya está lista! ¡Qué bien huele! Antes que nada, hay que acordarse de apagar el horno. Y muy importante, ponernos un guante para no quemarnos. ¡Por fin! Ahora viene la mejor parte, ¡comérnosla! ¿Me dais un trozo? ¡Gracias! Por cierto, que sepáis que a esta pizza tan fresca se le llama pizza hawaiana. ¡Exacto, Lily! ¡Ya podéis probarla! Creo que habéis descubierto vuestra nueva pizza favorita, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!